¿Qué tal? Continuamos platicando de cómo enfrentar las pérdidas en las diferentes etapas de la vida. Yo puse duelos, pero no siempre es bueno hablar de duelo porque cuando se habla de duelo pensamos en muerte. Claro que es un duelo. Pero decías, Lady, eso me gustaría enfatizarlo nuevamente, ¿qué diferencia hay entre duelo y pérdida? Sí, el duelo es el proceso que se vive después de tener una pérdida. Por eso, obviamente, se ha manejado la parte de la muerte, porque la muerte es una pérdida de un ser humano, que hay diferentes tipos de niveles, ¿no? O sea, el duelo, la pérdida más fuerte que se puede vivir un ser humano es cuando se pierde o se mutila una parte de su cuerpo. O sea, verse morir a sí mismo es un proceso muy fuerte que se va viviendo un duelo, ¿no? La vez pasada me hablaron para decirme si podía atender a un señor que iba a perder la vista. ¡Guau! Entonces, empezar a trabajar ese duelo del dejar de ver, ¿no? Pero fue algo fuerte. Y después cuando se pierde otra persona, una persona, un familiar con quien se relaciona, también el trabajo, el perder el trabajo, el perder una residencia, el perder una amistad, y después las cosas materiales, ¿no? Claro, Axel, con todo respeto. De todo. No, pero imagínate la persona que trabajó toda su vida y tuvo un ahorro y lo pierde. O sea, es una pérdida muy fuerte que tiene que transcurrir un periodo de duelo hasta que llegue la aceptación. Estamos transmitiendo desde Caduce Café. Bien, gracias a Victoria, Manuel y Frida. ¡Delicioso el café! Delicioso el cafecito que estamos tomando. Y vamos a enfatizar o a enfocarnos, perdonen ustedes, en la adolescencia. Para que los papás y los jóvenes nos manden sus preguntas, la adolescencia es un proceso ya difícil. ¿Qué pérdidas pudieran haber en esta etapa de la vida? ¿Desde qué edad a qué edad es la adolescencia? Sí, la adolescencia y autores que mencionan que desde los nueve años empiezan a haber cambios. Y las pérdidas que se dan es precisamente esto, que el cuerpo va cambiando. O sea, el cuerpo de los niños van viendo el espejo día a día, cómo van evolucionando, cambiando sus formas, pero su cabeza sigue siendo la de un niño, ¿no? Entonces, el verse, el verse que van creciendo, que a las niñas les va desarrollando el pecho y todo, o sea, les causa un, pero sí, pero sí, ese no soy yo, ¿no? Entonces, es un duelo de su imagen corporal, es un duelo en lo que se espera de ellos, ¿no? Porque ya los ves grandototes y esperas que sean, no sé, más responsables. Y ellos todavía están en el proceso cognitivo de ir asumiendo sus responsabilidades, pero poco a poco y no se les puede exigir, ¿no? Entonces, eso también es un duelo de decir, pues es que antes yo podía hacer cosas que ahorita ya no me dejan, o ya no me permiten, ¿no? O hay cosas divertidas que ya no está bien que yo pueda estar, no sé. Y para ellos también es un perder una etapa o un momento que fue muy, muy bonito, ¿no? Todos relacionamos la adolescencia con, muchas veces podría ser con rebeldía. Sí, sí. Pero aquí yo hablaría tal vez, si estoy mal, dímelo, Lady, por favor, tú eres la experta. Dos pérdidas, tanto la parte, el joven o la jovencita que se ven diferentes para aceptarse, etcétera, pero también los padres. Claro. Yo creo que esa es parte también importante. Cuando los papás asumen que estos cambios son algo esperado, es algo bueno, es algo que tiene que pasar, y no lo viven con ese dolor de, ¿dónde quedó mi niño tan obediente, tan estudioso y responsable? ¿Dónde quedó? Pues ya se fue. O sea, es muy fuerte decirte a ese niño, va a quedar en tu recuerdo, porque este joven tiene que empezar a tomar decisiones, tiene que empezar a alejarse de mamá y papá para enfocarse en los amigos, que es parte normal del desarrollo. Entonces, se siente mucho como que la diferencia del estar pendiente y queriendo platicar siempre con los papás, y ahora ni los pelan y nada más quieren estar con los amigos, ¿no? Entonces, también, y allá, si no se acepta y si no se entiende, va a haber un enojo. Va a haber un enojo de parte de los papás hacia el niño, ¿no? De por qué ya no quieres estar conmigo. O sea, ya no quiero, es normal, ¿no? Entonces, por eso es importante ir conociendo cada etapa de la vida de nuestros hijos y nuestra, porque no solamente los niños son los que cambian, sino nosotros también como adultos vamos pasando diferentes etapas de crisis y de pérdidas para irlos asumiendo poco a poco. Ahora, ¿cómo ayudar a los adolescentes en estas etapas de aceptarse de un cambio de colegio? ¿También podría ser una pérdida? Claro, no, 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 de colegio, a veces, no sé, cuando un chavo ha tenido problemas y se está esforzando y aún así en la escuela, en lugar de apoyarlo, lo expulsan, y entonces dices, pero si me está yo echándole todas las ganas y ahorita ya me, aún así haciendo mi mejor esfuerzo, no hay resultados, ¿no? El cambio de ciudad, que ahorita en Mérida se ve mucha gente que viene de fuera, que deja amigos, que deja una vida por completo. Como adolescente, volverse a adaptar, y si no tiene los recursos sociales correctos, pues va a vivir un duelo permanente de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros como papás tengamos empatía, o sea, que nos pongamos en los zapatos de los jóvenes, que podamos conocer sus emociones, que podamos decir nuestras propias emociones, hijo, me siento muy triste cuando veo que no, o me da ganas de gritar cuando veo que tu cuarto está tirado, ya te lo dije 20 veces, ¿tú cómo crees que yo me siento? Entonces, tú le preguntas al hijo para que empiece a haber una conexión de emoción y pueda haber una empatía y ya puede bajar el estrés, ¿no? Y decirle también, podría ser una buena técnica, hacerle una carta a tu hijo, niño, para despedirte de él, ¿no? Para darle las gracias de todos los momentos padres que vivieron y eso como que… Despedirse de esa etapa, ¿eh? Sí, despedirse de esta etapa de la infancia, ¿no? Tener tal vez, hacerle un PowerPoint con sus fotos, ¿no? Y decirle bienvenida a esta nueva etapa que vas a vivir, ¿no? Entonces, el niño ya lo va a ver como un proceso normal, un proceso que tiene que vivir, que tal vez es un momento de mucha turbulencia, ¿no? Pero de que al final va a pasar y va a estar bien, que al final eso es lo que el joven necesita saber, que al final va a estar bien si toma las decisiones correctas. Así es. Entonces, cuando creamos que no hay comunicación, que está bloqueado esa comunicación, esa empatía con nuestros hijos adolescentes, ¿cómo desbloquear, Lady, los papás? Yo creo que hoy estamos viviendo una de las épocas más difíciles que nuestros adolescentes están viviendo. Sí. Dificilísimas. Y estoy hablando desde también la infancia, por supuesto, el bullying que se está viendo. Antes no tenía nombre como bullying, pero yo creo que ningún bullying como hoy se está viendo. Antes era, tú estás gorda, estás así, estás asado. Era un bullying diferente, era un poco más noble. Pero hoy, Lady, estamos viviendo una etapa diferente. También los chavos y las chavitas se están enfrentando a unos retos dificilísimos en cuanto a la moralidad. Ahora, desgraciadamente, estamos rodeados de medios que, más allá de aportar algo correcto, están aportando algo incorrecto y malo para nuestras mentecitas. Sí, eso es muy difícil, que también, tal vez nosotros también estamos perdiendo una, como papás, el enojo de que la sociedad esté viviendo esta etapa, de que los medios de comunicación, de que no está fácil. Por eso nosotros tenemos que estar más cerca de ellos, aunque ellos no quieran. O sea, si estoy con mi hijo, apaga tu celular, vamos a apagarlo tú y yo, vamos a platicar. Porque también están los chavos y estamos los adultos. Sí, claro. Esto nos toca parejo. Que la diferencia es que nosotros como adultos, bien o mal, tenemos como que nuestros valores bien acimentados y que podemos saber el bien y el mal. Y estos chavos están en el proceso de poder identificar qué es el bien y el mal, ¿no? O sea, sí es algo que se va adquiriendo más jóvenes, pero hoy por hoy el pertenecer, el pertenecer que es parte esencial de la adolescencia, es donde los puede llevar a hacer cosas que luego se pueden arrepentir. Entonces yo creo que sí, es un momento difícil, pero sí tienen que ponerse las pilas todos y sobre todo hablar desde la emoción. Yo me siento, tú cómo te sientes, me gusta cuando hablamos, me entristece cuando te encierras, en qué te puedo ayudar, vamos a hacer, o sea, es mucha, lo más fácil es dejar que cada quien viva su mundo. Nosotros como adultos y ellos como jóvenes, y así no me molesta, ¿no? O ya tiene 17 años, pues yo no voy a decir a qué hora dormir, ya es un hombre. O sea, y yo, a ver mamá, ya tiene 17 años, pero tú como mamá le vas a quitar el celular, le vas a apagar la computadora y le vas a decir, ponte a leer si quieres y te duermes cuando quieras. La disciplina y los límites son correctos. O sea, los límites tienen que ser puestos hasta que se vayan de tu casa. Por supuesto. ¿No? Entonces para nosotros, adultos, es más fácil decir, ay, que hagan lo que quieran y ya están grandes, pero todavía no tienen ellos esa capacidad de decidir para el bien cuando están bombardeados de cosas malas. O sea, es ir contra corriente. Pero eso es un trabajo que tienen que hacer desde que el niño nace, ¿no? Claro. Infundiendo los valores. Y diste un tip al principio del programa de esta transmisión, hablando de adolescentes. Dijiste, escríbale a su hijo despidándose de esa etapa, ¿no? De la infancia. ¿Qué tanto puede ayudar una carta? A veces decimos, no hay comunicación, no hay, no podemos, ya no puedo comunicarme como antes con mi hijo, ya no me obedece, como bien decía. Son etapas también. Sí. ¿El escribir puede ayudar a que haya esa comunicación, aunque sea vía carta? Yo creo que sí, Dana. Tanto chavos como papás. Sí, yo creo que sí. Escribir una carta desde el corazón. O sea, sin rollos, sin sermones, sino decirle realmente lo que pasa para cualquier persona es muy gratificante, ¿no? Y el que el joven sepa lo que realmente está pasando en el corazón y en la mente de sus papás, más que los regaños y las recomendaciones, y es que yo cuando era joven. O sea, todos los rollos, como yo les digo, por favor, hay que ser papás rollos free. O sea, ya los rollos ya se los saben de memoria y les choca. Pero háblales de tu sentir, háblales de tu experiencia, cómo lo viviste y lo que te diste cuenta en tu infancia y que él va a tener en su adolescencia, perdón, y que él también va a tener sus experiencias, que va a tener que vivir, que es parte de esto de la aceptación. O sea, mi amor, aunque yo me ponga de cabeza para que no tomes decisiones malas, pero si tú las vas a tomar, tú las vas a tener que aprender y tú las vas a tener que pagar, ¿no? Es parte de esas pérdidas. Es parte de esa pérdida del control. O sea, los papás dejamos de tener el control y se los damos a ellos. Y saber que ojalá y les vaya bien. Por eso las pérdidas y los duelos hay cuando son anticipados y cuando son de golpe, ¿no? Y yo creo que en la adolescencia hay que hacer un duelo anticipado de que estás perdido. O sea, que tu hijo y tu niño bueno tal vez va a dejar de estar un tiempo mientras termina de madurar. Y no que te agarre de golpe y después, yo no sé por qué mi hijo hizo esto o aquello, si no vieron los signos que el niño ya estaba mostrando antes, ¿no? Entonces tú dices, a ver, no te diste cuenta que iba a embarazar a la novia, si la dejabas que se vaya y que entrara a tu casa hasta las 2 de la mañana todos los días. O sea, no te diste cuenta, ¿no? Claro. Regresamos rápidamente para ver sus preguntas en unos segunditos más. Así es que no se vayan. O sea, no te diste cuenta, ¿no? Gracias.